Buenos días, colombianos. El tema que me toca aquí hoy tratar no es precisamente de saico. Acabo de ver un video hecho por un señor Luis Hinojosa, a quien le voy a pedir, encarecidamente y con indignación, que, por favor, no diga esa cantidad de mentiras que dice allí, que son en contra mía, algunas. Él pone como el que le dio esos datos, esa información a Otto Sergi. A los dos les pido encarecidamente que corrijan eso porque ese es falso. Y a Otto especialmente le voy a decir, con rabia, si tengo rabia, que corrija eso, haga corregir eso. Otto, no me obligues a decir la verdad de por qué fue nuestra separación en el conjunto. no te favorece nada y tú lo sabes. Yo sí tengo hechos, datos exactos. Y puedo poner a tu familia a que confirmen o les mientan esto, que yo sé y que tú sabes qué es. Pero yo soy un caballero y yo creo que eso no se debe tratar aquí. Tu vida íntima es tuya. Yo no tengo que meterme con eso. Pero ese poco de barbaridades, de calumnias, de mentiras, que dice el señor Hinojosa, merecen una rectificación si no yo recurro a la justicia porque ya estoy cansado de esta vaina. Qué cantidad de mentiras. No, no, no. Y unas vainas graves. Serían gravísimas. Concretamente que era que yo ponía a Otto desfiador de mi negocio y yo quedaba mal y le iban a cobrar eso. Entonces, falso 100%. Otro seré, si tú lo diste, era una mierda. Así que me hace de forma y me corrige esa vaina. Hace corregir eso. No seas mentiroso. Si fuiste tú y si es Luinosa, Luinosa, no sé dónde lo inventó. Entonces, respete que usted no me conoce a mí. Nunca puse a Otto desfiador de nada. Nada. Absolutamente nada. Para que vengan a salir con ese poco de barbaridades que pone ahí, no sé quién lo mandó. Si es portuguesaico. No tiene nada de raro. No lo afirmo porque no me consta. Pero parece he venido de allá para dañar mi nombre. Porque el de ellos lo tienen súper dañado y el mío no tiene nada que dañar. Que huirrumbero, parrandero, mujeriego, tomatragos. Sí, verdad. Eso yo nunca lo he negado. Su historia patria. Yo dejé el trago hace 29 años. Pero bueno, el hecho no es ese. Yo no voy a aclarar eso aquí ni nada. Ahora decide si dejé el trago o si no lo dejé. Pero eso que dijeron ahí es una vaina sucia, baja, virruín, carayas. Y como él dice que fue otro quien le dio el informe a otro, ojalá mires ese video y hables con ese señor. Y corrijas eso porque si no, yo sí voy a decir la verdad de por qué fueron nuestras separaciones. Y nuestra separación definitiva. Yo sí la voy a decir y tú sabes que no te conviene. Y hasta tus hijos están de testigo. de lo que yo voy a decir y tu ex esposa. Pero yo en eso no me meto. Yo no hago eso. Eso me parece bajo. Eso no es propio de Rafael Ricard. Era eso lo que quería decir aquí. Gracias. 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 Gracias.